Son 324 mil 897 las personas que hasta el momento han ingresado a protocolo de estudio, eso quiere decir que presentaron signos y síntomas compatibles con COVID-19, por lo tanto fueron clasificadas como casos sospechosos y entonces entraron al protocolo de estudio. De este protocolo de estudio, 166 mil 49 ya tienen un resultado negativo a SARS-CoV-2, es decir, fue descartado COVID-19, pero el día de hoy superamos los 110 mil casos, 110 mil 26 son los casos confirmados acumulados, aunque menos de la quinta parte continúan siendo los casos que conforman la epidemia activa en México, 19 mil 15 son las personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días y entonces aquí también podemos hacer notar que esta proporción, o sea, menos de la quinta parte, 17, 18 por ciento de todos los casos. Es una proporción que también se ha mantenido, inclusive ha disminuido algunos puntos porcentuales en la última semana y esto podría estar hablando precisamente de una disminución en este grupo de personas que están enfermando los últimos 14 días. Y claro, esto también lo tenemos que ver en la perspectiva de estos 48 mil 822 casos que todavía son sospechosos y de donde se podrá todavía estar alimentando la epidemia activa, dado que muchos de ellos, veremos en un momento más los porcentajes de positividad, de seguro van a ser casos confirmados. El día de hoy también se actualiza el número de defunciones, 13 mil 170 son las personas que lamentablemente hasta el momento han perdido la vida por complicaciones de la enfermedad.